Medicina Legal busca a los familiares de Marlon Enrique García Ramírez de 22 años, quien falleció tras ser arrollado por un vehículo de carga pesada en Tamalameque. El cadáver permanece en la sede de Agua Chica. Un joven de 22 años perdió la vida luego en ser arrollado por un vehículo en el corregimiento de Palestina, jurisdicción de Tamalameque. La víctima identificada como Marlon Enrique García Ramírez, quien caminaba por dicha zona rural, murió de manera instantánea debido al fuerte impacto que soportó después de ser atropellado. Las autoridades de tránsito indicaron que desconocen las características del vehículo causante del fatal percance vial. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del Cesar de la Policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso